Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Estamos probando un micro nuevo, así que si escucháis el sonido así raro, no me lo tengáis muy en cuenta. Hace unas semanas veíamos el unboxing o desempaquetado de la Ender 5 Plus. Y la verdad es que tenemos entre manos una máquina que funciona realmente bien. Pero Creality creo que se te está yendo de las manos. Como siempre os cuento características principales, pros, contras y mi humilde opinión acerca de esta máquina. Así que venga, empezamos. La Ender 5 Plus es una impresora construida en perfilería de aluminio y piezas de acero. Es una impresora tipo cubo pero con una cinemática cartesiana. Cuenta con un área de impresión muy generosa de 350 x 350 y 400 milímetros en el eje Z. En los ejes X y Y se mueve mediante ruedas y correas, mientras que para el eje Z contamos con un doble eje de husillo, rodamiento y varillas. En la parte de extrusión nos encontramos con el mismo sistema tipo Bowden que en la Ender 3 o CR10. Lo mismo ocurre con el fusor, es igual que el que usábamos en Ender 3. En la cama caliente nos encontramos un cristal templado y superficie microperforada. En cuanto a temperaturas no podremos pasar el fusor de los 240ºC porque lleva teflón, aunque nos indican que puede llegar a los 260ºC. Y la cama llega a los 100ºC por lo que la variedad de materiales a trabajar será variada. En la parte electrónica contamos con una placa de 8 bits de Creality, con drivers A4988 y una pantalla táctil de gran tamaño. Todo alimentado a 24 voltios. Como extras contamos con sensor de filamento, BL-Touch y protección contra cortes eléctricos, todo pensado para impresiones de larga duración. Bueno, vamos con el tema de los contras. Para los contras me voy a centrar un poquito en las cosas que sí trae la máquina y no en las que no trae. Pero esto es una cosa que comentaremos al final. Y la verdad es que teniendo en cuenta las cosas que sí trae la impresora, no le he encontrado demasiados defectos. El primero de ellos y el principal que yo le veo a esta impresora es que como tenemos una impresora que es de un tamaño bastante generoso, el sistema Bowden no creo que sea el mejor para la extrusión. Y es que claro, tenemos una distancia bastante grande entre lo que sería el empujador y el fusor. Y eso siempre complica las cosas a la hora de controlar el flujo, las retracciones, etc. Es una impresora ruidosa y no comparada con una impresora que lleve drivers CMC, sino con una impresora que lleve los mismos drivers. Es decir, los A4988. No es que sea un drama el tema del ruido, tampoco suena de manera exagerada, pero bueno, yo dejo ahí el dato. El tema del firmware. Con la Ender 3 os comentaba que era una impresora que su firmware venía muy bien afinado con respecto al hardware. En esta ocasión no es tan así y bueno, hemos tenido que hacer algunos ajustes. Y como puntos negativos no puedo decir mucho más. Está el tema de que trae componentes antiguos, la electrónica, el empujador, etc. Y está el tema del precio, pero bueno, esto lo vamos a comentar ahora en la conclusión. En cuanto a pros, pues qué os puedo decir, es una Ender. Y a pesar de muchas cosas, de estas cosas que comentábamos que no trae la impresora, la verdad es que funciona muy bien. Como os decía en el vídeo anterior, tiene calidad Ender. Tenemos que destacar que tiene un área de trabajo impresionante. Además, su estructura es sólida, es sencilla y es muy rígida. Además, también creo que se presta mucho al tema de las modificaciones, poder cerrarla, cambiar la extrusión, etc. El firmware os comentaba que tenía esa parte negativa que no venía muy fino. Pero bueno, en esta ocasión tenemos una impresora con el firmware completamente abierto. Así que a la hora de hacer pequeñas modificaciones o correcciones lo tenemos súper sencillo. Y ya, como cosas así menores, quiero destacar que la pantalla es bastante grande, es útil, se ven los datos claros. Y el táctil funciona bastante bien, aunque bueno, esto no es que influya demasiado en lo que es la impresión. Y luego tenemos el tema del Belletouch, que me parece interesante que lo traiga. El Belletouch no sustituye nunca a una buena nivelación manual. Pero lo cierto es que ayuda a que no la tengamos que hacer tan a menudo. Y sobre todo en impresoras de un tamaño tan grande como esta. Y sobre todo en impresoras de un tamaño tan grande como esta. Y sobre todo en impresoras de un tamaño tan grande como esta. Y sobre todo en impresoras de un tamaño tan grande como esta. Como conclusión, ¿qué os puedo decir? Pues bueno, creo que a Creality esto de las impresoras se le está yendo un poquito de las manos. Si bien tenemos una impresora que funciona muy bien, como habéis visto se pueden sacar piezas excelentes. Pero claro, sabiendo que la marca ya tiene diseñadas una electrónica con drivers silenciosos, empujadores metálicos, etc. No es que los tengas que diseñar y acoplar esta máquina, es que ya los tienes y me los vendes aparte. Pues claro, con todo esto el tema del precio me deja bastante frío. Como os decía en el vídeo anterior, sí que tenemos una impresora que funciona bien, tenemos una impresora grande. Pero para que haga esta inversión y me vaya por la impresora de cabeza sin pensar en el precio, creo que me tienes que ofrecer algo más. Algunos de vosotros me comentabais en el vídeo anterior que la veíais demasiado cara. Y hombre, demasiado cara a lo mejor es un término un poco fuerte. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una impresora bastante grande y la estructura hay que tenerla en cuenta. Pero tengo que decir que barata, barata tampoco es que sea. También creo que se juega un poco con esto porque en el mercado ahora mismo impresoras de este tamaño no es que tengamos mucha variedad. Creo que tenemos esta y las de la marca Tronchi, que me suena a mí que no han salido demasiado bien. Aunque es una cosa que solo creo porque no las he podido probar, claro. También hay que destacar el tema de la extrusión. Creo que esta impresora está pidiendo a gritos una extrusión directa. Y es que en una impresora tan grande el tema Bowden no es que le vaya demasiado bien. Por otra parte tengo que decir que es una impresora que es fácil modificarla y añadirle mejoras. Por ejemplo, el tema de la extrusión directa, cualquier mod que exista de CR10 o Ender 3 se lo podemos acoplar. Cuando hablo de modificar impresoras no me refiero nunca a que os compréis la impresora y empecéis ahí a meterle mejoras. Normalmente yo me refiero a que os compráis una impresora, estáis usándola y cuando empiezan a salir esos pequeños defectos, ese es el momento en el que hay que añadirle esas mejoras. Porque al final es una inversión extra lo de mejorar la impresora. Entonces, ¿qué? ¿Nos recomiendas esta impresora? Pues bueno, la verdad es que las marcas cada vez me lo ponen más difícil. Creo que estamos ante un cañón de impresora, pero el tema del precio y la gestión sobre todo que ha hecho la marca con los componentes, me ha dejado frío, que es lo que os comentaba. Entonces mi recomendación es que analicéis primero si de verdad necesitáis un área de trabajo tan grande. Si de verdad necesitáis tanto espacio de trabajo, yo sí me lanzaría por ella. Porque bueno, aunque no es una impresora del todo low cost, creo que ahora mismo en el mercado, en este tamaño, es de lo mejorcito que vamos a encontrar. Por contra, si no necesitas tanto espacio de trabajo para imprimir piezas tan grandes, yo creo que ahora mismo en el mercado tenemos opciones más económicas que funcionan realmente bien. Y en cuanto a extras, creo que vienen un poquito más completas. En la descripción os dejo el enlace de compra de esta impresora y de estos ejemplos que os comento. Os recuerdo que si compráis a través de los enlaces, estaréis apoyando el canal y además con el bono que os pongo os puede salir un poquito más barato. Yo me despido. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos. Chao.